Bien, llevamos a otra cocinera que vamos a ver, estamos en la sección Di lo que quieras, di lo que quieras, no, es el segmento di lo que quieras, vamos acá Hermanita, usted, muy buenas tardes, ¿cuál es su buen nombre? Charo Mendoza de Celendín Ah, muy bien, de Celendín, para Charito, fuéste los aplausos para Charito Muy bien Muy bien, hermanita, así con ese pulito parecía una sandilla y ella, pero no, me di cuenta que era usted Muy bien, hermanita, diga lo que quiere en este momento, estamos en el segmento, di lo que quieras Que cuando sea vieja, yo sé a quién le voy a decir al que me está mirando y no quiero decir su nombre Y ya sabe lo que yo le voy a decir cuando sea viejita Ah, ya sabe, el que le está mirando, ¿no? Sí, el que me está mirando Y no le quiere decir su nombre No le quiere decir su nombre, pero ¿por qué lo quiere decir? Es su yerno, no sé Mi hija tiene 10 años, ¿cómo va a ser mi yerno? Ah, su hija tiene 10 años, de repente por su hijo, pues No, no tengo hijo Ah, tampoco, ¿no? ¿y por qué no le quiere decir nada? Tú ves que está en su barriga todavía Bueno, yo no dije nada, yo no dije nada Pero está bien, me separo un hito cuando dé a luz Muy bien, vamos por ahí ¡No, no me separo!